¿Estás dispuesto a casarme con ella? ¿Qué? Siempre hay un hermano que sea un infinero, claro. ¿Qué? 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 ¿Estás dispuesto a casarme con Mariana? ¿Vos? ¿Vos? Si yo, ¿por qué? No, no, no. Ay, no, mi madre. No, no, mi madre. No, 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 eso yo no le soporto. No, 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 no. ¡Lecha! 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 Ven a estos jóvenes al cañiles con su vigor de gallina. Padre mío, ¿y yo? En cuanto a vos, te destino al señor Anselmo. ¿El señor Anselmo? Sí, el señor Anselmo. Un hombre maduro, cuerdo, prudente, de más de cincuenta y cuya fortuna es alabanza. Padre Cleo, con tu permiso, no quisiera casarme, si os plase. Hijita miña querida, con tu permiso, yo quiero que te casen, si os plase.